Te saludo nuevamente Juan Carlos y como te comentaba hace unos minutos me encuentro en la calle 6 Oriente, una de las calles más famosas en la ciudad de Puebla por su venta de dulces típicos. ¿Y qué es lo que está pasando Juan Carlos? Pues como recordarás, después del sismo del 19 de septiembre, muchas calles del centro histórico fueron cerradas o incluso se les prohibía el paso del transporte público de vehículos, todo a consecuencia de que el paso de estos automóviles podría provocar vibraciones, lo cual pues en algún momento podría hacer que muchas de las casas que estaban sensibles pudieran derrumbarse. Juan Carlos, el problema es que muchos de estos negocios han tenido que cerrar, nos hablan que son alrededor de 6 negocios los que han tenido que echar sus cortinas abajo por las bajas ventas y sobre todo pues porque la gente ya no viene justamente a uno de los puntos típicos a comprar dulces. ¿Pero qué te parece Juan Carlos? Si escuchamos un poco de lo que nos comentan los propios locatarios. Se ha cerrado la calle y la verdad nos ha afectado bastante en las ventas porque se ha bajado más de un 50%. Unas personas dijeron que no, que les beneficiaba estar cerrado, pero yo veo que no porque uno de ellos ya hasta se fue. Y otro local ya cerró también, pues de que las ventas se han bajado bastante. Primero lo cerraron por lo del temblor, que no, que porque había muchas casas afectadas, se compusieron las casas y todo y aún así no. Después cerraron que porque el programa de Ándale, dijeron que acabando el programa Ándale se iba a reabrir la calle y se volvió a cerrar igual. Demasiado, mira, yo de hecho trabajaba yo con una plantilla de 20 personas, contándolos que les dábamos trabajo en fin de semana. Desgraciadamente con el cierre y eso de que no la abren, pues ya mi plantilla tuvo que reducir a 10 personas. Pues Juan Carlos, como acabamos de escuchar, una situación bastante triste comentarte. A mí me tocó en varias ocasiones venir, pues hace algunos años, y la verdad es que esto pintaba o se veía de una manera completamente distinta. Te decía, han cerrado alrededor de 7 negocios, otros 7 más tienen planeado pues también ya echar abajo las cortinas porque pues no tienen los ingresos para mantenerlos, incluso nos dicen que muchos de ellos pues tienen que rentar y ya no les da las ventas para poder o seguir manteniendo estas cortinas abiertas y seguir recibiendo a muchos de los turistas que vienen justamente aquí a la 6 Oriente a realizar sus compras. Juan Carlos, pues un llamado a las autoridades para que pues tengan un acercamiento con los locatarios quienes nos comentaron que han tratado de meter solicitudes, pero pues hasta el momento todas han sido rebotadas. Juan Carlos, esta es la información, Juan Carlos, lo que sucede justamente aquí en la 6 Oriente en el tema de los comerciantes. Yo regreso contigo, Lesius, ya desearte muy bonita tarde y buen provecho a todos. Muchas gracias, igual para ti Héctor, qué situación tan preocupante en uno de los sitios más típicos, más tradicionales de Puebla.